Y analizaremos sobre el fin de semana cómo vamos a ir produciendo la apertura de algunas de las disciplinas que si bien son deportivas, pero van a tener carácter recreativo, ¿no?, de entrenamiento ni competitivo. Claro. ¿Cuáles serían esas, José, digamos? Y si usted me pregunta si son deportes como el tenis, como el padre, el ciclismo, debo reconocer y admitir que los ciclistas se han portado bastante mal porque han hecho algunas incursiones en la cantera, en algún lugar acá de la localidad, a instancia y a escondida del control. ¿Y los han podido sancionar, digamos? ¿Van a sancionarlos? No, porque son lugares muy complicados porque la bicicleta se va por cualquier otro camino, pero al momento de analizar también la puesta en marcha de esa disciplina se la tenía en cuenta. Claro, porque, bueno, hay falta ahí de solidaridad, ¿no?, más allá de responsabilidad también. Falta de solidaridad. La mayoría de la gente que hace todo terreno, generalmente, son profesionales y estamos todos en conocimiento de las cosas y de la responsabilidad que tenemos. Entonces, en consecuencia, y teniendo en cuenta que para cada uno de los eventos siempre vienen al municipio, no solo al municipio, creo que pasa en todas las localidades para que se los pueda acompañar en el esfuerzo de la actividad que desarrollen, ¿no? Está bien, bueno. ¿Y correr, intentante decir que, bueno, habitualmente, mucha es la gente que sale a correr, a trotar, digamos, eso podría también avisitarse? No, porque no está el concepto. Creo que ahí escapa el concepto por el cual el gobernador hace hincapié de que una cosa es una caminata y una recreación y otra cosa es el entrenamiento. Primero, porque se desdibuja y se desdice la cantidad de metros a recorrer, ¿no? Esos 500 metros mentirosos nos llevan a que, bueno, nos encontremos en cualquier otro lugar y, bueno, esas son las cosas que tenemos que ir avanzando progresivamente, ¿no?